La presidenta municipal de Tulum, Romalda Tzulcamal, suma otro desvío de recursos a su larga lista de impunidad y corrupción. Ahora se filtró información donde la expone por el pago de más de 2 millones de pesos en la compra de cinta adhesiva y aislante. Romalda Tzulcamal, quien pagara 1.3 millones de pesos por unos tacos para celebrar el grito de independencia en 2017, a una empresa fantasma, a quien por cierto también le compraba insumos de oficina y herramienta. Ahora desvió 2 millones 79 mil 128 pesos y es que se presume fue para apoyar la candidatura de su hermano Marciano Tzul, actualmente candidato a la presidencia municipal de Tulum y quien se encuentra en campaña. Según documentos filtrados a un medio de comunicación, existen dos facturas que demuestran la compra completamente irregular de estos productos a un precio muy por sobre del mercado y no hay un soporte que lo justifique. Es urgente la intervención del Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado para que esta arbitrariedad no quede impune.